Bueno, después del verano, bienvenidos a todos de nuevo. Y hoy, en sintonía con la fotografía de mascota, decidí seleccionar a Elliot Erwitt, curiosamente, de nombre igual que el perro que hemos visto hoy. ¡Qué casualidad! Así que, nos viene al pelo. Antes de empezar, con el permiso de José Benito... No, no voy a decir lo que digo siempre, ¿no? Ya veremos. Ya veremos, ¿no? El 24 y 25 de este mes de septiembre, a FALI Lucentro, en nuestra asociación, tenemos un curso de fotografía nocturna que da nuestro amigo Mario Rubio, que viene desde Madrid a dar el curso, y todavía queda alguna plaza. Por lo tanto, si alguno está interesado... Algunos de los que hay aquí, va a asistir. Así que, si alguno quiere participar, o me lo dice personalmente, o en nuestra web, afalilucentum.es, pues puede echar un vistazo. Así que aprovecho la ocasión para decirlo. Una cosita más, antes de empezar, también. Si alguno va por Almería, pues os recomiendo que vayáis al Centro Andaluz de Fotografía, que lo estábamos comentando antes, una institución auspiciada por la Junta de Andalucía, que creo que se inauguró en 2008 o 2009 aproximadamente. Y, bueno, pues da alegría ver en España instituciones que se dedican de forma exclusiva a la fotografía, y por ello les felicito. Y al mismo tiempo podéis ver la obra de un fotógrafo español que se llama Atinaya, que es un fotógrafo sevillano ya fallecido. Y podéis ver estas... Este es el libro de la exposición. Hay obras que tienen un metro más o menos. Y todas en blanco y negro. Además, no disparo nunca en fotografía digital. Y os vais a quedar sorprendidos de la calidad de sus imágenes. Yo estoy francamente encantado. Sí que es cierto que en algunas, como esta la portada... Bueno, pues podríamos hacer algún comentario incluso sobre el procesado de la impresión, pero en términos generales es excelente, extraordinaria. Os lo dejo, si queréis echarle un vistazo, Atinaya. Vale, tomadme una vuelta. Y vamos a hablar de Elliot Erwitt. Y si a alguno le interesa, este libro se llama Snaps, en inglés, instantáneas. Ha sido traducido por primera vez al castellano, el español. Y, bueno, es calentito. Yo me lo he comprado, lo tengo apenas una semana o dos semanas. Y os lo sugiero. Aquí hay una colección de en torno a 500 fotografías de Elliot Erwitt. Es eminentemente visual. Tiene muy poco texto. Se habla también algo sobre su obra. Y sobre todo, creo que está dividido en nueve capítulos. Cada uno, digamos, se ha seleccionado un verbo. Leer, caminar, divertirse. Que sintetiza, de alguna manera, la selección de fotografías que la persona encargada de la edición del libro ha tratado de ordenar, de alguna manera. Con un criterio o un hilo conductor. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Elliot Erwitt. Si hay algo que le caracteriza a este hombre enseguida, lo vamos a ver, es su extraordinario sentido del humor. Cosa que está bien en nuestros tiempos. Y que, además, vemos que no tiene ningún pudor en retratarse a sí mismo en escenas como la que aquí vemos. Por eso hubiera añadido el título de la ironía en imágenes. En una entrevista, además, dice, o el propio autor del libro, dice que, aludiendo a Bresson, todos conocemos a Bresson por lo del instante decisivo. Entonces, quizás a este hombre le viene muy bien lo del instante irónico o el instante humorístico. Porque creo que es, además, una definición que encaja muy bien en el perfil fotográfico de la obra de Elliot Erwitt. Bueno, seguimos. Tomar fotografías, dice Erwitt, es un acto muy sencillo. No hay gran secreto en ello. Ahí se detiene un poco y dice, las escuelas están llenas de, pues, un montón de basura. Lo que necesitas es aplicarte y practicar en lo aprendido. Algo que, además, ya hemos oído aquí. Tengo la absoluta convicción de que, si se trabaja razonablemente bien, lo único importante es seguir disparando. No importa si con ello ganas dinero. Fotografiar por divertirse. El día que te dejas de divertir, las cosas cambian. Y aquí vemos ese sentimiento también en Elliot. Sigue trabajando porque conforme se continúa el proceso de trabajar, las cosas empiezan a suceder. Y esto, bueno, para algunos, la verdad, es que es una cura. Lees esto y te sientes un poquito mejor. Y lo acompañamos con una fotografía humorística, en clavo humorística, del desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York. Una parada que organizan. Y esta es una escena, pues seguramente, igual que aquí, algunas marcas comerciales patrocinan partes. En este caso concreto, esta mascota es de los almacenes mazis o mazis de Nueva York. Bueno, este hombre nace en la Unión Soviética. Es de familia de emigrantes judíos. En la época, además, estalinista. En los peores tiempos, probablemente, o una de las peores etapas, un régimen, como sabemos, muy duro. Y sus padres, pues, huyen. Tenían una posición ciertamente acomodada. Y, fijaos que viajan en el Orient Express, todo también un medio de transporte icónico y muy conocido. Se trasladan a Italia, a Trieste, y contraen matrimonio. Él era un intelectual y su madre era, pues, la artista de la familia, a la que le gustaba pintar y dibujar. Y el bueno de Elliot, pues, parece ser que heredó ese tramento, ese temperamento o ese carácter. Fijaos que el nombre, arriba veréis, es Helio Roman Erwitt. Nacido en 1928. Este hombre sigue vivo hoy en día. Y lo de Helio, en inglés, cuando viaja a Nueva York, pues, probablemente, la confusión que suscitaría al pronunciar su nombre de Helio por Hello, le hizo cambiar el nombre y adoptar el de Elliot. Elliot Erwitt. Él creció en Milán y hablaba ruso, aprendió italiano. En casa, hablaba ruso y en el colegio italiano. Y, además, el hecho de hablar ruso, como veremos después, pues, le hizo ser testigo de una anécdota doblemente. Con su cámara de fotos y al poder escuchar una conversación entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon, que lo veremos más adelante y contamos un poco la anécdota. Bueno, viaja a los once años, se va a Italia, a Francia, coge el barco y se marcha a su familia, a Estados Unidos, huyendo también del ambiente enrarecido en Europa, de tal manera que coge el barco en tiempos de paz y cinco días después llegan a los Estados Unidos, cuando ya se ha producido el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen ahí y empiezan un poco, se establecen en Los Ángeles. Sus primeros años en el instituto, pues, él, los estudios, los compagina de alguna manera con el trabajo. Como dice este propio libro, rompiendo o cascando huevos, mejor dicho, en una panadería, pues, supongo que para hacer tartas, y también de camarero. Y aprende de forma también autodidacta, como muchos fotógrafos de la época, revelando fotografías para los famosos, perdón, firmadas, fotografías de los famosos firmadas por estos, pues, en un laboratorio. Hasta 1941, aproximadamente, 1944, no se dedica a comercial o profesionalmente a la fotografía. Él, en 1946, coge un autobús, se va a Nueva York para enseñar su fotografía, y la primera que se le publica es la que vemos abajo a la izquierda de este perrito, tan característico, con una falda de esta mujer por debajo de la roya, también muy propia de la época, y una foto muy ilustrativa de lo que sería su obra en el futuro. Elliot decía que los perros son como las personas, eso decía, y le gustan, desde luego le gustaban las mascotas y le gustaban los perros, y eso es algo que se ve en su fotografía. Allá donde iba, a lo largo de su vida, o allá donde ha ido, en todos los países, en todos los escenarios, ha tomado fotos de perros. Y, de hecho, ha publicado ocho libros de fotografías con perros, no solo con perros, con perros, con vacas, pues, con gatos, con algún caballo, pero donde los perros son protagonistas, como veremos. Bueno, viaja por todo el mundo, al final se establece en Estados Unidos, y tiene la suerte de conocer, o de ofrecer, o de tener la oportunidad de que tres personas vean su obra. Uno es Roy Stryker, conocido por su implicación en el trabajo de la Farm Security Administration, si recordamos un poco a Dorothy Lance y la madre migrante, bueno, pues, una persona que impuso también ese trabajo. Otro es Edward Steichen, que también hemos hablado de él aquí, de su importancia en la fotografía, en la historia de la fotografía en Norteamérica. Y el tercero es Robert Capa, fundador de Magnum y autor de fotos históricas, como todos conocemos. Su hermano participó en la fundación del Centro Internacional de Fotografía en Nueva York. Bueno, fue presidente de Magnum y ha sido tres veces presidente de esta prestigiosa agencia fotográfica. Bueno, como vemos, en parte, solo en parte, es injusto hablar de Erwitt y hablar solo de fotografías de perros. Estos son algunos de sus libros sobre perros. Es muy ilustrativo el nombre del primero, Son of a Beach, es Hijo de Perra, o Hijo de Perros. To the Dogs, a los perros, y Dog Dogs, que sería Perro y Perros, o algo así. Además, hace retratos de Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Grace Kelly, Marlene Diedrich, Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, además, fotografiada en el entierro de John Fitzgerald Kennedy, este hombre vivió en tiempos de JFK, y fue testigo también de algunos acontecimientos históricos en los Estados Unidos. El Che Guevara, un Che Guevara muy joven, Simone de Beauvoir, en fin. Retrata también o denuncia injusticias sociales. Y una de las primeras fotografías que veamos aquí es una escena, no lo anticipo, pero con este carácter de denuncia social de las injusticias que se producen en el seno de la sociedad norteamericana, y hoy continúa trabajando para Magnum también, y produciendo trabajos. En una entrevista reciente que he leído, parece que de forma simultánea está trabajando en la publicación de ocho o diez libros, de forma simultánea. A partir de los años setenta, además, colabora en la producción de series de televisión y documentales, siempre aportando su extraordinario sentido del humor y su visión particular de la vida. Seguimos. Bueno, esta foto, este retrato que vemos aquí, es un reportaje con una cámara polaroid de gran tamaño, de la que creo que solo hay seis ejemplares en el mundo, que hizo un fotógrafo que se llama Tim Mantuani, donde retrató a fotógrafos posando con una de sus instantáneas favoritas o más conocidas, y le pidió a ellos que en la parte inferior de la fotografía escribieran unas palabras sobre la fotografía, sobre su vida, sobre su carrera. Y bueno, pues esta es la de Helio Terwitt. En definitiva, cuando hablábamos de denuncia social, pues aquí vemos los contrastes en la vida de la sociedad tan dividida en la historia de los Estados Unidos, blancos y coloreados, como si nosotros no estuviésemos algún color. Donde vemos, además, la fuente de la que emana o beben, en este caso, los negros, es del agua aportada por los blancos. Y llama muchísimo la atención el gesto del personaje situado a la derecha que está mirando a la fuente de los blancos. Y a pesar de que no hay nadie, o por lo menos aparentemente, él acepta ese papel secundario de marginado, de personaje separado por la sociedad blanca, y bebe de la fuente destinada a los hombres negros. Algo chocante, ¿no? Sin lugar a dudas. Colorado, Estados Unidos, 1955. Falta la diapositiva, creo que, de introducción. Bueno, esta foto, fijaos, a mí, como me pasa con tantos otros fotógrafos de este tipo de la street photography, fotografía callejera, como pudieran ser Bresson o Duanó, del que Duanó ya hemos hablado, es más, incluso haciendo un puente con lo que estaba diciendo. Bresson y Duanó son fotógrafos que tienen un tinte humorístico en muchas de sus fotografías. Y Erwitt, sin duda, da un paso más allá. Más allá porque el hilo conductor de toda su carrera está siempre presente esos tintes humorísticos. Me recuerda también mucho una foto de Kertés, de una placa que se rompió en la Segunda Guerra Mundial, donde está rota por el cristal también. Y, bueno, me evoca esa fotografía. Bueno, aquí tenemos la historia de Nikita Khrushchev y Richard Nixon, la cocina caliente de la Guerra Fría. Esta foto de la derecha es de Associated Press, de 1959. Y, bueno, en una visita de Khrushchev a Estados Unidos, aquí están la prensa, los guardaespaldas, todos mezclados, los fotógrafos, reporteros, periodistas. Y él, Elliot, había sido contratado para hacer un reportaje para Western House, una marca de electrodomésticos de cocina, y consiguió meterse los grandes almacenes en Macis. Esto está hecho en Macis, en Nueva York. Y aquí están discutiendo la conversación, cómo Elliot sabía ruso y sabía italiano. Entonces, él les entendía. Había otros testigos de la escena, obviamente, pero él lo escuchó en primera persona. Y estaban discutiendo, pues, de varias cosas. Una de ellas era que los... Nixon decía que los rusos comen coles. Fijaos, la talla intelectual de la conversación tuvo que ser extraordinaria. Y los americanos creo que carne de huello, o hamburguesas, o filetes, no lo sé. Y luego, sobre quién tenía los misiles, más grandes o más potentes, ¿no? No sé, fijaos. Y más aún. Él estaba ilustrando sobre la sociedad norteamericana, la sociedad del bienestar, las mujeres norteamericanas, les facilitaban la vida a los electrodomésticos. Y él, inclusive, era muy agudo y le contestó, esto no pasa en la Unión Soviética, porque somos iguales. En la sociedad comunista no hay esa diferencia, ¿no? Así que, bueno, fue una conversación. Y, bueno, la instantánea siguiente, que es la que vamos a ver. Llega un momento en que Nixon dice, nuestras armas son porque nosotros, y fijaos el contacto físico que es muy revelador. Erwitt les escuchó y, además, captó esta fotografía. Esta fotografía, además, Erwitt era demócrata y fue utilizada sin el consentimiento del autor para la campaña republicana del año siguiente. En fin, es decir, le gustó a Nixon y dijo, esta me la quedo para mí. Bueno, pues una foto, desde luego, histórica. Que revela, que resume la tensión. Es que hay muchas lecturas entre el telón de acero, los Estados Unidos, teniendo en cuenta que JFK, la crisis de los misiles cubanos, es que esta foto cuenta muchas cosas y resume muchas cosas. Este es el funeral de JFK, Jacqueline Kennedy, en Arlington, Virginia, en 1953 o 63, creo que era 63, ¿no? Y, bueno, aquí capta el momento en que la vida de Kennedy está, pues, doliente, ¿no? Y Bob Kennedy a la derecha. Wilmington, North Carolina, en 1967. Bueno, a mí esta foto me sugirió una cosa, o varias cosas, pero una de ellas es, y lo comentaba comiendo con mi mujer este día. Yo creo que Elliot pasó por allí, vio el maniquí, dijo, este maniquí, aquí hay foto, a esperar. Y se sienta, como hizo Duano en la foto de la escaparate, a que pase algo. Es decir, la imagen, la fotografía, no siempre es casualidad, no siempre es azar, no siempre es suerte en la fotografía callejera. Y eso es algo que enseguida lo vemos aquí. Él ve este maniquí, fijaos, con un torso desnudo, con unos pechos incluso prominentes o turgentes, esa postura de las piernas cruzadas y el rostro, que llama poderosamente la atención, dirigido hacia la calle. Y dijo, aquí me quedo yo a esperar. Y es más, yo incluso me pregunto, ¿no silbaría o le diría algo a la mujer para que se girase? Bueno, no lo sé, habrá que conocer. Se lo preguntaremos a Quino Soliano, porque creo que fue discípulo de ella y a lo mejor no resuelve la lula. En definitiva, fijaos que hay una historia atrás de la foto, que podemos especular, nuestra imaginación puede llegar hasta muchos límites. Sus retratos, este es Jack Kerouac, veremos creo que a continuación uno de Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, un personaje también muy característico y muy conocido durante la Segunda Guerra Mundial. Marilyn Monroe, bueno, he conseguido unas fotografías de Marilyn Monroe impresionantes. Esta mujer, desde luego, sabía posar. Yo he visto, en estos últimos días, más de un centenar de fotografías de ellas, y tenía un encanto y una atracción por la cámara. Esta fotografía de la izquierda es durante el rodaje de Sam Black It Hot, que creo que es con faldas y a lo loco. Y ella estaba leyendo el guión de la película en casa y Elliot además decía que era muy lista, que era muy inteligente, que era muy buena persona y que además daba gusto trabajar con ella. Fijaos, si recordáis lo que dijo Arnold Newman, que era la mujer más triste que había conocido en su vida. Y aquí, sin embargo, esto es todo lo contrario. Esta foto había que ponerla al lado de la que hizo Arnold Newman para ver la decadencia de esta estrella. Bueno, a mí esta foto es una de las que más me gusta. Os recomiendo también, si tenéis tiempo, porque no sé si nos dará en la serie para ver tantos fotógrafos, un fotógrafo se llama Bert Stern, que es un fotógrafo de moda, que hizo lo que se llama The Last Sitting, que es el último reportaje, el último posado de Marilyn Monroe, donde él le dio los negativos y ella rechazó los que no le gustaban con un rotulador. Y, bueno, podéis encontrarlos... Además, había sido operada de apendicitis recientemente. Bueno, pues es muy significativa la evolución en esas fotografías, en esa serie. Ernesto Che Guevara, fijaos, estas dos fotos son unas de la serie y las he puesto a propósito una junto a la otra, porque me han gustado. Es decir, yo he visto una con la otra y digo, estas tienen que ir juntas, son una serie. Por el diálogo que se forma entre las dos, parece que están hablando, ¿no? Entonces, a mí me han parecido... Hay muchas fotos hechas o algunas fotos de Che Guevara muy conocidas y muy características. Un personaje que dio mucho que hablar, como todos sabemos. Bueno, esta es durante el rodaje de vidas rebeldes de John Huston. Aquí vamos a Marilyn Monroe, Montgomery Cliff y Clark Gable, entre otros, ¿no? Porque hay dos o tres personajes más que no adivino. Supongo que sea el John Huston, creo que será el que está arriba con las gafas. Y, bueno, hay dos o tres más que no lo identifican. Disculpad mi ignorancia en estas líneas cinematográficas. Y, nuevamente, Marilyn posando, haciendo lo que mejor sabía hacer, seguramente. París, 1989. Bueno, Elliot viaja por todo el mundo. ¿Y a quién nos recuerda esta fotografía? A Bresson. A Bresson, desde luego, sin duda. Es una foto que sintetiza lo mejor de París, un elemento icónico que es la Torre Fiel, los amantes de París. París es lo que es también, también, no solo. Pues seguramente por las fotos de Bresson y de algunos otros que han transmitido esa idea romántica de romanticismo como podemos ver aquí. Y este personaje saltando como vemos en esa fotografía tan icónica y tan típica de Bresson sobre el charco de agua. Bueno, en los museos también se hacen fotos y él hizo unas cuantas. Esta es en el Metropolitan y, desde luego, él vio la estatua esta y le dio la vuelta, cosa que dudo, porque no creo que le dejasen, pero la vio. Y se puso a esperar a que pase alguien. Palacio de Versalles de 1975. Bueno, esto, fijaos, el humor está presente y veremos alguna otra continuación. El juego que se produce. No sé si era Descartes, este, la verdad es que se parece al personaje del cuadro. No, no lo sé. No sé quién es. Pero, desde luego, tiene hasta un protagonismo importante que está mirando esto, pero vamos a ver si estoy aquí, ¿qué hacéis mirando esa postal blanca? Que no sabemos qué significa ni lo que es. Se han equivocado allí algo que no funciona, ¿no? Bueno, en el Metropolitan Nueva York en 1988. Y bueno, esto hay que verlo y hay que estar allí. Erz Haas, en este libro también, a propósito de las fotos de Erwin, dice, hay que ver la suerte que tienen algunos. Y bueno, yo creo que no es así. Hay que estar allí porque yo seguramente paso, o todos hemos pasado por situaciones escenas de estas y no las hemos visto. O las hemos visto y no se nos ha ocurrido por la niña. O bueno, también es verdad, también es verdad, es cierto, porque esa duda siempre nos queda. Pero si ha puesto la niña, la foto la ha visto aquí. Entonces, también tiene, obviamente, su mérito y su valor, sin lugar a dudas. Museo del Prado, en 1990, aquí ocurre lo mismo. En el 95, en el Prado, pues, esto es más difícil convencerlos para que lo hagan, porque aquí hay siete o ocho sujetos. Entonces, la maja desnuda y la maja vestida. Además, fijaos que es curioso porque, bueno, curioso, no es curioso, es que está todo hecho a propósito. El hueco entre los sujetos de la derecha revela que, pues, la anatomía más, voluptuosa, en este caso, de la maja desnuda. Y, curiosamente, el personaje de izquierda está tapando precisamente, pues, también, toda la región pélvica, la pubis, de esta protagonista del cuadro de la izquierda. una composición estudiada, sin lugar a dudas. Ahora, que contratase todos estos para ponerlos, hombre, esto es más difícil, ¿no? También es cierto que seguramente si hay una encuesta aquí, muchos nos iríamos a ver la de la derecha. Y, ¿no? Podríamos hacerla. Bueno, perros. Él decía, los perros son como las personas, pero con más pelo. Y este es uno de sus libros. Esto está hecho, creo que en Yokohama, en Tacón, perdón, en Japón, la foto de la izquierda, ¿no? Los japoneses son muy particulares, muy peculiares y también muy estrafalarios para muchas cosas. Y aquí vemos, pues, esos instantes que ha sabido captar con los perros. Donde se funden, bueno, el perro saltando de la derecha, la foto archiconocida del mastín, debe ser, o un gran danés, o un bulldog, no, el de arriba, bueno, el bulldog. Sí, este es un bulldog, la inferioridad izquierda, las patas del gran danés. Claro, las patas del gran danés, de arriba, en contraste con ese, que no llega a ser ni un chihuahua, no sé qué perro es, las botas de la mujer y la de abajo donde se funde el propietario con su perro y, bueno, el de la derecha fumando y el perro mirando, esperando que le invite a tomar algo, seguramente, en un Starbucks coffee, esta foto es reciente porque los Starbucks son una cadena de cafés londinenses, norteamericanas, etcétera. Veremos alguna más a continuación. Bueno, tiene muchas de perros, obviamente, ocho libros dan para mucho. La bañista, los perros dicen que se parecen a sus dueños, lo habréis oído seguramente, o elegimos a los perros en función de cómo somos y creo que aquí, desde luego, sin duda, esto lo pone de manifiesto. La de arriba a la derecha, hecha en 1946 y vemos cómo a lo largo de su trabajo ha ido respetando esa continuidad, esa secuencia en su obra con respecto a los perros. Hay otra también conocida de un perro en un cementerio que está tumbado haciendo el muerto y ves todas las lápidas con los cruces. Es muy interesante su trabajo con respecto... ¿Siempre gasta el mismo formato en fotografía? Bueno, yo he visto fotos de formato cuadrado también. No, él dispara habitualmente, utiliza cámaras de gran formato pero lleva también una leica de 35 milímetros con la que... Ahora veremos unas fotografías de desnudo, hay una en el metro, creo que es en el metro, y utiliza, compagina también una leica de 35 milímetros. No siempre utiliza el gran formato ni cámara reflex. No, no, ni el mismo, ni el mismo. Lo que sí que es cierto es que este hombre no practicaba prácticamente el recorte casi nunca, casi nunca. Él lo dice y en el libro también se comenta, lo cual es un valor añadido a su fotografía. Vemos las obras de otros y recordemos la experiencia de los paneles de Picasso y de Robert Duanot que tenía recorte o el retrato de Igor Stravinsky de Arnold Newman pues vimos el antes y el después. Y obviamente a mí me supone yo le doy mucho más valor al poder ver la fotografía en tu mente, visualizarla y después no necesitar acudir al recorte. Luego, Jane Smith decía sin embargo que el formato de 35 milímetros no se adaptaba a las situaciones reales. Bueno, doctor Estina de Lesio, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué opinas de la explosión digital? Dicen, no me gustan las explosiones. Empieza bien la cosa. No me refiero al progreso, no está en contra del progreso, pero la fotografía, la fotografía digital ha convertido a cada hombre, a cada mujer y a cada chimpancé en fotógrafo y consecuentemente ha denostado, ha empeorado en general la calidad de las fotografías. Por supuesto, es esencial por economía inmediata de resultados, noticias, moda, fotografía, publicidad, se surten de ello. Pero también es condenadamente fácil el archivo y la conservación. Él tiene sus virtudes, obviamente, y las reconoce. Pero el aludo de plata sigue siendo el material más fiable para la impresión. Bueno, y aquí vemos la foto de la derecha que la he puesto para demostrar precisamente que esta foto no necesita nada para ser una buena foto. Ni topaz, ni un ajuste tonal, ni nada de nada. No hace falta hacerle nada. Si está bien expuesta, es suficiente. Expuesta y compuesta. Bueno, tiene fotos de desnudos. Hemos visto en algunas de las sesiones precedentes fotografías de desnudos desde otro punto de vista, desde otro corte más sensual, incluso con cargas eóticas, con distintas finalidades y percepciones. Por ejemplo, Ruth Berjar o Helmut Newton también. Y aquí vemos tintes humorísticos en la fotografía de más inocentes incluso. Al revés, el mundo al revés. El modelo vestido y los pintores desnudos. Berkesville, California, en 1983. Esta la hizo, por lo que he leído, esta sí que la hizo con la leica. Claro, esto es un concurso de belleza masculina. Y estas señoras de aquí eran miembros del jurado que estaban valorando al apuesto galán que estaba exhibiendo lo mejor de su ser. Y al final, ya os digo que este no ganó el concurso. Y él se aprovechó del descuido de estas mujeres para tomar esta fotografía con la discreción que aporta la leica y el formato de 35 milímetros para estas situaciones como todos sabéis. No es lo mismo ir con una reflex con los parasoles enormes o un 70-200 que con una leica que haces clacla y la sacas. Bueno, seguimos. ¿Qué ente Inglaterra? En 1968. Bueno, también lo de la pala de izquierda me deja un poco contrariado. No sé qué significa. ¿Que al acabar el punto van a hacer después una fosa? No lo sé. Pero, bueno, desde luego pues otra foto simpática. Donde el desnudo se trata de una forma absolutamente inocente. Por lo menos a mi entender. No hay más que ver los gestos tan desenfadados. Él con la taza y ella cosiendo perdón, sí cosiendo, haciendo punto. No sabemos si se han percibido o no de la presencia del fotógrafo pero en cualquier caso no lo parece. Bueno, dos más, dos escenas muy chocantes también y muy hilarantes. Otra forma de entender y ver también la fotografía del desnudo. Estos son un resumen de, bueno, pues alguno tiene curiosidad. Desgraciadamente la fotografía de muchos grandes autores no está todavía traducida al español. Poco a poco van apareciendo gracias a editoriales pues como esta, Lumber, Taschen, incluso La fábrica también. Y aquí tenéis pues algunas de ellas. Como veis este hombre tiene una ingente obra, ha sido muy prolífico, un hombre también que ha ayudado mucho. Si yo al final va a ser verdad lo que viví, ser fotógrafo al final vives muchos años. Y este fijaos que es snaps instantáneo. Los buenos. Los buenos. Dijimos los buenos. Los buenos. Volveremos a hablarlo dentro de unos años. Bien, alguna selección de sus fotografías. Personal Best, Unseen, este es de los últimos, lo no visto, de Elliot Fairwick con Marilyn Monroe en la portada. Roma, una ciudad a la que él ha vuelto muchas veces y donde parece que ese coche está transportando esa estatua tan voluminosa y que causa esa sorpresa. Y bueno, el marinero en Nueva York, algo quizás más típico. Esta fotografía es muy conocida. 1955 y a mí me recuerda primero la canción de los Beach Boys cantando California Dreams o alguna de estas. Es una foto que además es portada de un libro que se vende ahora, pues está de moda y se vende una novela, no recuerdo el autor ni el título, pero lo he comprado. y bueno, pues sí, sí, me he hecho con él, no puedo, no tengo remedio. Esta fue un encargo del gobierno francés para promocionar el turismo en Francia. Y bueno, pues es un niño paseando en bicicleta la Provenza francesa, la tranquilidad, la paz. Fijaos que además hay una piedra en el camino que el ciclista supera y está situado a la derecha, seguro que la ha puesto al fútbol. El niño se está girando el eje vertical que traza el ciclista hacia el fondo y luego la mirada del niño dándose la vuelta, la barra en posición horizontal, bueno, todo como veis está estudiado. Y esta sentencia también acuñada por Erwin es interesante. La calidad, algo que ya ha leído en otro autor, la calidad no significa negros profundos y amplio rango tonal. Eso no es calidad, es una especie de cualidad y esta cita sé que a alguno le va a chirriar mucho. Las imágenes de Robert Frank pueden herir a alguien por ser descuidados. El rango tonal no es correcto y cosas como ese. Pero son muy stupididades las imágenes de Ansel Adam y aquí es donde a alguno le han chirriado los dientes. En lo que respecta a su calidad, porque la calidad de sus imágenes si se me permite decirlo es esencialmente la calidad de una postal. Esto lo ha dicho él, son sus palabras. Pero la calidad de Robert Frank es algo que tiene que ver con lo que se hace, con lo que hay en su mente y no consiste en ajustar el balance entre el cielo, la arena y más allá. Es algo que tiene que ver con la intencionalidad. Hay otras donde también le arrima a nuestro amigo Ansel Adams. Bueno, esta es una web interesante donde me ha gustado donde podéis. Se llama hakelbeurit.co.uk y me gusta porque las fotos son de calidad. No siempre es fácil que visionemos las fotos con la calidad suficiente en Internet y aquí me han gustado. Ese es en Nueva York, Mayer y Monroe, el Flatiron Building que es el primer rascacielos de Nueva York el que veis a la izquierda pues construido en los años 20 aproximadamente creo. La siguiente diapositiva es de su página web donde podéis ver pues una galería y una gran selección de su obra y de su trabajo. Antes de incluso leer esto me deja que de una cita. leyendo a un conocido bueno como he estado leyendo a nuestro amigo Emerson hace unos días y esto bueno al ver la calidad de la fotografía el paso del tiempo esto ya tiene Peter Henderson me refiero 1889 fotografía de naturaleza para estudiantes de arte y este hombre decía en ese libro decía y esto es una reflexión muy adecuada para todos nosotros yo vamos no se me olvida él decía no te llames fotógrafo artista haciendo con ello reír a los escultores que son artistas y a los pintores que son artistas espera a que ellos con el paso del tiempo te consideren su hermano mientras tanto estudia entonces es una cura de humildad bueno he hecho este inciso que me he acordado ahora seguimos fijaos warning digital manipulación es que me he acordado al ver la camiseta la atención o peligro la manipulación digital mata a la fotografía pero a la fotografía fos del griego es luz grafos pintar o dibujar escribir con luz la buena fotografía no consiste en la impresión por zonas o cualquiera de las otra de las tonterías de Ansel Adams o ves o no ves el resto es académico la fotografía sencillamente es una función de dejar noticia de las cosas nada más y creo que con esto hemos terminado muchas gracias aplausos 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 chau